En política nunca es tarde para devolver un favor, o al menos así lo demuestra Miguel Márquez Márquez, quien pagó a Alberto de la Luz Socorro Diosdado su labor electoral tres años después. Hace poco menos de un mes Socorro Diosdado fue designado como director general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica CONALEP en Guanajuato. Márquez defendió el nombramiento al señalar que además de que está dentro de sus facultades nominar a sus colaboradores, el ahora servidor público cuenta con el perfil necesario, dado que durante el sexenio de Juan Manuel Oliva Ramírez se desempeñó como secretario de Educación del Estado. Sin embargo, el mandatario omitió mencionar que el nuevo director también cuenta con experiencia en materia de operación electoral desde el gobierno. Y es que durante la campaña de 2012, Socorro Diosdado construyó una estructura electoral desde la CEG en apoyo a Márquez Márquez, quien entonces buscaba la gubernatura. Pocos días antes de la jornada electoral de 2012, Zona Franca hizo pública la existencia de una serie de comunicaciones vía correo electrónico entre varios funcionarios de la Secretaría. Bajo el amparo de Socorro Diosdado, los servidores públicos acordaban gestionar apoyos para el panista, realizar eventos a su favor y organizar el padrón de representantes de casilla para los blanqueazules. En las maniobras orquestadas desde la dependencia estatal, estuvieron involucrados funcionarios de diversas instituciones, entre preparatorias, institutos tecnológicos, universidades y el mismo CONALEP. En mayo de 2012, este portal informativo constató que al menos 10 vehículos de la CEG se encontraban en el Hotel Holiday Inn de Irapuato. En el lugar, Miguel Márquez Márquez realizaba un foro de preguntas y respuestas en materia educativa. El presunto uso de recursos públicos fue investigado por la entonces Secretaría de la Gestión Pública, sin embargo, se excluyó del proceso a Socorro Diosdado. Actualmente no pueden ser corroborados ni el nivel tabular ni el sueldo de Socorro Diosdado. El directorio de Servidores Públicos de la Unidad de Acceso a la Información del Gobierno del Estado coloca al director general en el nivel 30, el cual ni siquiera aparece en el tabulador. De ocupar el nivel 30, el funcionario rebasaría por ocho lugares al mismo gobernador, quien se encuentra a la cabeza de la lista con un nivel 22 y un sueldo de 140.949 pesos. En tanto, directores de otras instituciones educativas de la entidad se hallan en los niveles 17 o 14 del tabulador. Denise Hernández, Zona Franca.